Primero asesílico 34 Era cesta final 38-39 Primera exploración neonatal Transformación del pie derecho Soy yo Es mi informe Esperanto para el civil Soy yo para el colegio Gracias a todos No pensé que hay fuera de la casa Gracias a ti también, amigo ¿No quieres seguir conmigo, doctor? ¡No te callas, doctor! ¡Fuera de aquí! ¡Andas, que roja, que roja! ¡Fea! ¡Madre! ¡Tú también te callas un normal! ¡Llévame en mi habitación! ¿No te acuerdas qué? ¡Es de la casa para la iglesia! ¡Pero te callas un normal! ¡Cómo me voy a acordar con todas las aprendizas que he tenido! ¡Cállate! ¡No me callas un normal! ¡No me callas un normal! ¡No me callas un normal! ¡Que roja, doctor! ¡Qué caras, pero me callas un poco! ¡Si volamos a ver el cará, nos recordamos todo con los cubanos! ¡Echala de aquí, Julio! ¡Echala con tal culo! ¡Es de la casa para la iglesia! ¡No te acuerdas de la clínica de San Mateo! ¡Hasta ahí! ¡No te acuerdas de la clínica de San Mateo!